ya a salir con lo que es la apertura de Oscura, Cermés Oscura, que va a estar inaugurándose el día lunes justamente acá en el museo, la calle Buenos Aires al 226. Bien. Esta instalación, ¿qué piezas comprenderá? ¿Cómo está de alguna manera armada por ustedes? Esta instalación lo que nosotros buscamos hacer es a partir de las sensaciones, desde el cuerpo, desde la ausencia de la palabra, pero con sonidos, con audiovisuales, con instalaciones, distintos artefactos del poder, le decimos nosotros, a distintas estructuras que conforman cada sala de lo que es Oscura, Cermés Oscura, y que dan todo un cierre en conjunto, haciendo una obra individual con distintas estaciones. ¿Cómo nace la idea de llevar adelante esta iniciativa? Y el equipo que conforma a OCO, Gustavo Geneke, Victoria Pulzernau, Valentina Arletaz y Félix, yo, que les hablo, con colaboración de un montón de gente, hemos hecho el año pasado esta instalación, Oscura, Cermés Oscura, en el Museo Provincial, este año ha tenido como una apuesta más grande de poder hacerlo acá en el Museo de la Ciudad, y nace primeramente en el área de producción audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Educación, quienes conformamos el equipo formamos parte del área, y junto con el taller de especialización de imágenes, junto con también estudiantes, quienes estuvimos haciendo varios talleres. De la carrera de comunicación, en ese caso. Exacto, de la carrera de comunicación social. Hemos hecho distintos talleres, como les decía, así como instancias más laboratorios, donde buscábamos cómo romper con la estructura clásica de un texto para querer expresar algo, haciendo una búsqueda más audiovisual, más performativa, cómo interpelar a un visitante de una sala con un audiovisual sin tener que caer en lo que es el texto. Por eso también es inmersiva en ese sentido, donde lo que buscamos es, a partir de las sensaciones, poder volver a una época tan oscura como fue la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Nosotros, como les decía recién, el año pasado estuvimos en el Museo de Bellas Artes con OCO 2023, pero a su vez han habido otras experiencias, como por ejemplo, artefactos bajo la sombra del poder, y siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad, que también fueron dos instalaciones que se dieron en años anteriores en el Museo de la Casa de Gobierno de acá de la provincia. Entonces, son varias experiencias, varios años de trabajo que han llegado a lo que es esta entrega de OCO 2024. Correcto. ¿Y qué devolución han tenido por parte de quienes han asistido a estas instancias, puntualmente también la del año pasado, en el otro museo? Pero digo, ¿qué devolución, qué impresiones? Porque si ustedes buscan también interpelar, generar esta instancia dialógica, sin la palabra, justamente sin el texto, quizás, ¿cuál devolución han tenido? Muchas devoluciones. Porque también lo que sucede es que, si bien quienes conformamos OCO tenemos distintas estranjas etarias, somos varias personas con distintas edades muy variadas, entonces cada uno de nosotros también pone una impronta a partir de nuestra experiencia, de nuestro recorrido, no es lo mismo haber sido víctima de la dictadura, a ser hijos de la democracia, como lo puedo hacer yo, como lo puedo hacer también Valentina, que somos la parte más joven del equipo, por así decirlo. Bien. Pero muchas emociones por parte de muchas personas que se han acercado. El año pasado hicimos muchas, no le decimos visitas guiadas, porque no lo entendemos como, bueno, nosotros vamos explicando estación por estación, sino que cada visitante haga su trayectoria como quiera, como pueda, porque hay instalaciones que son quizás más fuertes, otras que son más sutiles, entonces cada uno va haciendo el recorrido de la instalación como quiera. El año pasado tuvimos mucha participación de docentes, junto con estudiantes de secundario, de terciarios, de distintos talleres, también de varias ramas del arte que se fueron acercando, y eso también fue súper enriquecedor, porque pensar en pibes de secundaria yendo a un museo es hermoso, y sobre todo cuando entendemos que la necesidad también es seguir haciendo el ejercicio de la memoria, a 41 años de democracia, y con lo que eso implica, con la situación económica, social y política que estamos atravesando hoy en día, 2024, como también lo vivimos, lo vivió el pueblo argentino desde el 76 hasta el 83. Y también toma más relevancia, Félix, el hecho de los discursos que han tenido lugar en el último tiempo, Sí, algunas cuestiones vinculadas con el negacionismo, esas cosas que se han escuchado lamentablemente también. Exacto, sí, 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 creemos que es sumamente importante hacer esta nueva entrega de Oscura, Kermes Oscura, siendo este el primer 24 de marzo con el gobierno de Javier Milley y de Villarruel como vicepresidenta, nos parece más que importante, como les decía, como una apuesta hacia seguir haciendo uso de la memoria y seguir invitando a que la memoria la sigamos construyendo como pueblo, como colectividades, no entendiéndolas solamente como individuos, sino como individuos que conformamos esta comunidad. Exacto. Bueno, entonces, a partir del lunes... Mañana. No, mañana. ¿A partir de mañana? Ah, ¿hasta cuándo? A partir de mañana el museo ya va a estar abierto, estamos ahora acá ultimando los últimos detalles. Sí, estamos muy, muy contentos, muy ansiosos también. A partir de mañana a las 9 de la mañana ya pueden venir al museo. Bien. Tengo acá el horario de las 9 hasta las 12 y de las 5 de la tarde hasta las 7, de martes a viernes y los días sábados de 5 a 8 de la noche. El lunes y el domingo el museo está cerrado, pero este lunes vamos a abrir a las 7 y media de la tarde para hacer lo que es la inauguración formal con las distintas autoridades, tanto del museo como de la municipalidad, que son quienes también nos están ayudando a llevar esto a cabo. También agradecer a los trabajadores del museo que nos han dado una gran mano y que están para todo lo que necesitemos. Y hasta cuándo va a estar disponible? Hasta el 29. Hasta el 29 de marzo va a estar disponible. Quienes no puedan acercarse al museo en estos horarios que les compartía recién, pueden hablar con el museo para que se abra en algún otro horario, entendiendo, por ejemplo, si sos algún docente que quiere venir con el curso y que en ese horario el museo está cerrado, pero en el horario de la escuela, que junto con los trabajadores nos organicemos para poder garantizar la visita para quienes quieran venir. La idea es que venga la mayor cantidad de gente posible para seguir exigiendo memoria, verdad y justicia desde otro lugar, pero desde el mismo de siempre.